Durante un nuevo operativo en el mercado modelo para desalojar a los comerciantes ambulantes que aún se vienen instalando en los alrededores del mencionado centro de abastos, tres policías municipales resultaron heridos. Las personas agredidas fueron identificadas como Jessly Meléndez Mendoza, de 20 años de edad, Julio Zapata Samamé, de 45 años, y Luis Campos Orellano. Ellos fueron golpeados y mordidos por varios vendedores informales cuando estos les quitaban sus productos. El recorrido policial se hizo específicamente por la Cachina, donde los comerciantes se mostraron alborotados por el reordenamiento. Al darse la agresión, los agentes municipales fueron trasladados inmediatamente al Hospital Regional Docente Las Mercedes para que sean atendidos. Por lo que se sabe, hasta el momento no hay detenidos. Solo se ha optado por continuar el recorrido por los alrededores del mercado modelo y seguir reteniendo la mercadería de los comerciantes informales. Los árboles dicen que en el periodo de trases de 15 años Gracias.